¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque aquí en Londres eso ya no existe, o sea literalmente Y me siento un poco desnuda Pero se siente bien estar así, un poco de normalidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola mi gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!